¿Te lo damos? 3, 2, 1, 10 Loco, nueva escuela, que te deja secuela Me escuchas o parguela, eres una sanguijuela Y chupas la sangre, la banda beck en guagüe Vuelvo como un romp aire, loco, no te esperas Bueno, cállate, loco, yo te parto en la vida Y me suda la polla, niño loco Aquí no hay salida, que me dice ya mi niña Me parece perfecto, compadre, tú eres el palillo Y tú, Mr. Oliva Eh, hermano, ¿qué me vas a contar? Tú sabes lo que pasa, la batalla ya te asombra No me tires, cabrón, que somos el team gorda Y este es el de la beca De Oxford que es la sombra Loco, loco, si voy a 120 Sabes lo que pasa, que te voy yo en caliente Eres una gorda y tú un repenente Lodo contra mí, pero yo valgo por 20 Por 20, Yoko, yo rapeo desde hace años Por 20 es su tamaño, no me jodas No me loco, yo ocupo arte Tú ocupes golosinas en parques Eh, golosinas en parques Y tú te las metes aparte Así de claro, míralo, compadre Al momento, niño, que se te nota la libreta Ten un poco de talento No, se me nota la libreta, gilipollas Pero tú metes a la teca porque te voy yo en mi polla Sabes lo que pasa, negro, que soy un de Troya No es la libreta, o ve de ver en tal de Troya Bueno, hermano, quién lo diría El alias te voy a follar, primo, ya sangre fría Sabes lo que pasa, te estás tan gordo Que es solo para la manera de sobrevivir A base de la septomía Vale, pues perfecto, hermano Ya lo ves, es como ya te doy, esto ya es caliente Sangre fría, yo sangre caliente Sacribilla Te recuerdo la rima de la morcilla Entonces lo hago bueno Sabes lo que pasa, nego, lo mío es veneno Claro que lo parto, tú no vayas de nego Lo mío es sangre templada Soy un cuatro terrenos Bueno, cuatro terrenos no me jodas Dijiste 16 vidas y era un 4x4 Lo atropellé con mi coche, broda Venga, loco A ti de morcilla, ¿no? De Pamplona Eh, hermano, creo que ya no lo veis Me parece que en la batalla yo sigo siendo el rey Tú dices mucho de 4x4 Claro, tiene traumas con el papa Beninito 16 Tiempo, 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 tiempo 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 ¡Gracias!